Hola chicos del curso operaciones de transferencia de calor, mi nombre es Gabriela Sandoval y hoy vamos a resolver un problema de intercambiadores de calor utilizando el método de la efectividad. Este problema es tomado del libro transferencia de calor y masa de Junus Angel. El problema es el siguiente, se va a enfriar aceite caliente con un Csupé conocido por medio de agua, con otro Csupé como dato, en un intercambiador de calor de un paso por el casco y ocho pasos por los tubos. Aquí estamos utilizando un intercambiador de carcasa y tubos. Los tubos son de pared delgada y están hechos de cobre con un diámetro interno de 1,4 cm. La longitud de cada paso por los tubos en el intercambiador es de 5 m y el coeficiente de transferencia de calor total es de 310 W partido en m2ºC. Por los tubos fluye agua a razón de 0,2 kg por segundo y por el casco el aceite a razón de 0,3 kg por segundo. El agua y el aceite entran a las temperaturas de 20 grados Celsius y 150 grados Celsius respectivamente. Determinen la razón de transferencia de calor en el intercambiador y las temperaturas de salida del agua y del aceite. Y justamente este método de la efectividad nos sirve mejor para este tipo de problemas donde tenemos información sobre los flujos disponibles que nosotros queremos calentar y enfriar y tenemos un intercambiador que queremos ver si nos sirve para llevar a cabo esta transferencia. Bien, vamos a partir recordando la definición de la efectividad. La definición de efectividad es la razón entre el Q real y el Q max. Y a partir de esta definición vamos nosotros a poder calcular este Q real. ¿Por qué? Porque el Q máximo lo podemos definir con los datos que tenemos del enunciado. El epsilon vamos a ver cómo lo calculamos, pero el Q real no sabemos y eso es lo que queremos calcular. Entonces vamos a anotar esta primera ecuación, Q real es igual al epsilon por el Q máximo. Por lo tanto, lo que queremos hacer en este problema es calcular ese epsilon. Bien, ¿de qué forma podemos calcular el epsilon? Y nos encontramos con esto. Recuerden, para distintos tipos de intercambiadores de calor nosotros tenemos una expresión para calcular el epsilon en función de las NTU y de este coeficiente C. Esa es una forma, pero además, tenemos esas ecuaciones, pero además tenemos estos gráficos que me parece que podemos utilizar para este caso en particular. Entonces, vamos a necesitar calcular las NTU y el factor C. Entonces, las NTU se definen como el área superficial de transferencia por el coeficiente global de transferencia de calor por el C-min. Y este factor C se calcula como C-min dividido en C-max. En este caso no tenemos cambio de fase, por lo tanto no podemos utilizar ese caso ideal donde el C es igual a cero. Vamos a calcular para un tubo. Entonces, el área superficial va a ser pi por D por L, ¿cierto? Y el diámetro es 1,4 centímetros. El diámetro es de pared delgada, por lo tanto es 1,4 por 10 elevado a menos 2 metros. Y multiplicado por la longitud de estos tubos que es 5 metros. Entonces, el área superficial de intercambio de cada tubo es pi por 1,4 por 10 elevado a menos 2 y por 5. Y eso es 0,22 metros cuadrados. Y vamos a tener que calcular C-min y C-max. Entonces, vamos a calcular el C para el fluido caliente. Recuerden que es el gasto por el C-sub-p. Para el fluido caliente es aceite. El C-sub-p es 2,13 y el gasto de aceite es 0,3 kilogramos por segundo. 0,3 kilogramos por segundo por el C-sub-p que es 2,13 kiloyaule partido en kilogramos grados Celsius. Esto nos va a dar en kilogramos. Ojo, 0,3 por 2,13 0,639 kilogramos partido en grados Celsius. Por otro lado, el C del fluido frío va a ser el gasto que es 0,2 y 4,18 el C-sub-p. Y eso es 4,18. 8,36. Perdón. 0,2 por 4,18 0,836. Y ahora nos encontramos con que el C-min es el C del fluido caliente y el C-max es el C del fluido frío. Y vamos a calcular aquí mismo este factor C que es la relación entre el mínimo y el máximo, 0,639 dividido en 0,836. Eso es 0,764. Y con esto podemos calcular acá las NTU. Y entonces cuando queramos calcular las NTU vamos a considerar que el área superficial del intercambiador de calor completo es un número N de tubos por el área superficial de cada tubo por el coeficiente global de transferencia de calor que es para cada tubo y dividido en el C-min. Veamos entonces cuántos, cuál es la cantidad de tubos que tenemos. Dice en el enunciado, en un intercambiador de calor de un paso por el casco y ocho pasos por los tubos. Es decir, tenemos ocho tubos de diámetro interno 1,4 y longitud de 5 metros. Por lo tanto, SN en nuestro caso es igual a 8. El área superficial 0,22. El coeficiente global de transferencia de calor que sería 310 watts partido en metro cuadrado de grados Celsius. Watts partido en metro cuadrado de grados Celsius. Este 0,22 era metros cuadrados y esto dividido en el C-min que es 0,639 kilowatts partido en grados Celsius. Como el U está en watts y el C-min está en kilowatts, vamos a multiplicar acá abajo por 10 a la 3 para dejarlo en watts. ¿Cierto? Y entonces la GNTU son 0,854. Y entonces vamos a aprovechar para aprender a utilizar el diagrama. Estas GNTU serían 0,854. Y esto lo vamos a copiar en el diagrama que queremos utilizar. Bien, un paso por la carcasa, lo voy a agrandar y 2, 4, un número par de pasos por los tubos. Vamos a ver, entonces, las NTU se ingresan por acá abajo que sería 0,8, perdón, 0,854. Sería un número por acá. ¿Cierto? Y el C es 0,764, que es muy similar a 1. Y si se fijan en este sector, las curvas de C se juntan bastante. Entonces, este 0,854 se podría leer más o menos por ahí. El 0,704, fíjense que este es el 1. Este es el 1 y este es el 0,75. Y nosotros queremos que sea 0,76. Es decir, está por este sector. Y por lo tanto, podríamos leer más o menos a esta altura. La efectividad, que sería alrededor de, si este es el 50%, ¿cierto? La mitad sería 45% de efectividad más o menos. Y en nuestro caso, vamos a tratar de ser lo más exactos posible. Podría ser una intersección en ese nivel. Esto es si no utiliza regla. Ya más o menos por ahí. ¿Cierto? Este es el 50%. 45% y eso está más o menos en la mitad. Un poquitito hacia arriba. Así que vamos a decir que la efectividad es más o menos de un 46%. ¿Ya? Otra alternativa a este gráfico es utilizar esta ecuación que está marcada acá, que es bastante extensa. Si quieren, ustedes pueden comprobar utilizando la ecuación. Yo, en este caso, me voy a contentar con un epsilon igual a 0,46 del gráfico. 0,46. Y lo que yo quería era calcular el Q real, ¿cierto? Donde el Q real es igual al epsilon por el Q max. Y el Q max no lo he calculado. El Q max se define, ¿cierto? Como el C min por el delta T max. ¿Ya? El C min, en nuestro caso, era el C del fluido caliente, que era 0,639. Unidades, kilowatts partido en grados Celsius. Y el delta T max es la diferencia de las temperaturas de ambos fluidos, del frío caliente con el frío frío, a la entrada. Y esta diferencia está dada, perdón, por este número 20 y 150, es decir, 130 grados Celsius. Por 130 grados Celsius. Y con esto, el Q max es igual a 0,639 por 130, es decir, 83,07 kilowatts. Se nos van los grados Celsius. Y entonces, el Q real sería igual a 0,46 por este 83,07 kilowatts. Y entonces, voy a colocar acá una línea separadora. Y entonces tendríamos eso por 0,46 que el Q real es entonces igual a 38,21 kilowatts. Y este Q real va a ser el calor que absorbe el fluido frío y que entrega el fluido caliente. Entonces, el Q del fluido frío va a ser igual a un M punto del fluido frío por un C sub P del fluido frío. Y esto, a su vez, va a ser igual al M punto del fluido caliente por un C sub P del fluido caliente por una temperatura de entrada del fluido caliente. Menos una temperatura de salida de este fluido caliente. Fíjense que aquí damos vuelta, ¿cierto? El orden de las temperaturas para que ambos calores nos den positivos. Ustedes saben que el calor absorbido por el frío frío es positivo, ¿cierto? Porque es absorbido y el calor del fluido caliente es en realidad negativo. Porque ese sistema fluido caliente libera energía al medio. Pero, como yo estoy trabajando con un valor absoluto de estos calores, ¿cierto? Yo quiero que este valor sea positivo, por eso las anoto en ese orden. Y entonces las temperaturas de salida las podemos calcular como Temperatura de salida del fluido frío va a ser igual a La temperatura de entrada del fluido frío más, porque se va a calentar, este Q real partido en el M punto C sub P, es decir, el C del fluido caliente Y la temperatura de salida del fluido caliente, se va a calcular como la temperatura de entrada de ese fluido caliente menos el Q real dividido en el C del fluido caliente. Reemplacemos la información, ¿cierto? El fluido frío ingresaba a 20 grados Celsius, ¿cierto? 20 grados Celsius más el Q real que es 38,21 kilowatts partido en el C sub C Es decir, este número que está acá, 0,836 kilowatts partido en grados Celsius 0,836 kilowatts partido en grados Celsius Si se fijan ahí, el resultado nos queda en grados Celsius Es decir, 20 más 38,21 dividido en 0,836 La temperatura de salida de este fluido frío Es igual a C, aproximadamente 66 grados Celsius Es decir, el delta T del fluido frío es aproximadamente 46 grados Celsius Ya eso es lo que aumentó de temperatura el fluido frío Ahora veamos cuánto es la variación en el fluido caliente El fluido caliente ingresó a 150, ¿cierto? 150 grados Celsius Menos 38,21 kilowatts Dividido en 0,639 kilowatts partido en grados Celsius Y sería 150 menos 38,21 dividido en 0,639 Y entonces la temperatura de salida de este fluido caliente Es igual a 90, aproximadamente 90 grados Celsius A mí me dio 90,2 Pero es aproximadamente 90 grados Celsius Es decir, el fluido caliente Que ingresó a 150 La variación de temperatura es 38,21 dividido en 0,639 La variación de temperatura es aproximadamente 60 grados Celsius Es decir, el fluido caliente sufrió una mayor variación de temperatura Que está en directa relación con lo que nosotros habíamos asumido Que el semin es el que intercambia el máximo calor ¿Cierto? Y nos había dado que el semin era la capacidad calorífica por el M punto Del fluido caliente Y por eso entonces el fluido caliente es el que sufre El mayor cambio de temperatura de aproximadamente 60 grados Celsius Bien, eso era lo que tenía preparado para hoy día Espero que se haya entendido el cómo utilizar el método de la efectividad Para determinar si un intercambiador de calor Cumple con los requerimientos de intercambio Ya, básicamente aquí yo podría haber definido Que necesitaba que los fluidos fríos o calientes salieran a una cierta temperatura Y con eso definir si este intercambiador me sirve o no ¿Sí? Bien, espero que se haya entendido el video Cualquier duda me pueden consultar Y nos vemos en una próxima oportunidad Chao chicos